Bueno, 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 aquí estoy construyendo como quiero que sea la plaza detrás de mi casa, eh fíjate, es una reproducción exacta una reproducción exacta que podría ser real ¿Cómo? Entro en Decidemadrid.es donde hay 100 millones de euros de presupuestos participativos para hacer el auténtico Madrid ¡Hala! Ya está He puesto un parque detrás de mi casa para sacar a pasar a mi perro Así que ya sabes, haz Madrid Vota hasta el 30 de junio en Decidemadrid.es